Bueno a todos ya estamos ahora en la PC Acá tengo la instrumental que les había mencionado Y el Audacity Bastante básica ya que yo la hice Donde va a parar la grabación Es fácil Si lo tenemos en la interna Puede ir en Storage 0 Recording En mi caso está en Storage Micro SD Recording Así que Lo vamos a buscar ahora Y acá lo tenemos Yo no sabía que pasaba aquel tiempo Aquellas sonrisas se cruzaban Pero Don Zobaloyo seguía en ese momento En aquel instante No sabía que pasaba Pasó el tiempo Bueno Tenemos nuestra Voz Y nuestra instrumental Abrimos nuestro Audacity Yo tengo la última versión Así que No hay ningún problema Vamos a arrastrar la instrumental Que tal Y luego la voz Y le damos una escucha A ver que tal es Yo no sabía que pasaba aquel tiempo Aquellas sonrisas se cruzaban Pero Don Zobaloyo seguía en ese momento En aquel instante No sabía que pasaba Pasó el tiempo Dejé de verte Empecé a sentir cosas extrañas No había sentido Anteriormente eso Así que yo dije Que está pasando Ahora Bueno Ahora bien Lo que debemos hacer Es como pueden darse cuenta Está Una sola pista Lo principal Siempre Será Eliminar El ruido Obtener Perfil De ruido Seleccionamos Todo Efecto Repetir Reducción De ruido Y podemos Quitarle Aún más Aunque se Escuchara Un poco Robótico Ahora pasamos A escucharlo Yo no sabía Qué pasaba Aquel tiempo Aquellas sonrisas Se cruzaban Pero Don Zobaloyo Seguía en ese momento En aquel instante No sabía Qué pasaba Pasó el tiempo Dejé de verte Empecé a sentir Cosas extrañas No había sentido Anteriormente eso Así que yo dije Que está Pasando Ahora Traté de asimilarlo Traté de verte Hablarte de frente La verdad Me ponía tan nervioso No sabía Qué hacer En aquel instante En aquel momento Bien Chau Bien Chau La verdad Chau Gracias por ver el video.